Buenos días, no podía faltar el día de hoy con este café con café, un café 100% iluminado. Bueno, nos encontramos en el municipio de Girardot y hoy estamos haciendo un anuncio muy importante aquí con mi querido alcalde Rafael Morales. Aquí estamos dando cumplimiento a esos compromisos adquiridos en campaña, con el Congreso de los Emicios Públicos, con el aporte del Gobierno Regional. Miren lo que tenemos en mano, Tachaslec, aparte de todo lo que nosotros vamos a mostrar en el video para el beneficio de nuestro municipio de Girardot, es un trabajo que se va a realizar en fases, 41 kilómetros primeramente y después, bueno, iluminación de las avenidas principales, las avenidas aledañas y que un anuncio muy importante que se hizo en el día de hoy, que es la iluminación de nuestra zona sur del municipio de Girardot. Definitivamente tenemos que decir que estamos haciendo un trabajo de mucho compromiso. Un café 100% iluminado y esperamos que cada café del municipio de Girardot sea para que usted nos siga apoyando con esta maravillosa edición. Agradecerle a usted a nuestro presidente por aportar al municipio. Un motivo de alegría, Girardot, 100% iluminado. Lo mejor está por hoy. Lo mejor está por hoy.